Este año, en virtud de que cada uno de los responsables en la Administración de los Recursos estaba observando que estaban recibiendo menos, proporcionalmente menos disponibilidad de fondos, nos llevó a una reunión en el Ministerio, concretamente con quienes coordinan toda la actividad de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior, en este caso de la región centro, y bueno, ahí nos dimos con que de alguna manera se habían recortado algunos aspectos que estaban previstos en el contrato de programa, como por ejemplo la asignación de fondos para las personas que actúan como coordinadores administrativos, que generalmente es una persona asignada en el lugar donde se dicta la carrera, sea la Bulalle, Jovita, Roca o Cabrera, y el tema es que, bueno, ese fue uno de los cargos que de alguna manera se quitaron a partir de este año directamente el apoyo financiero, lo mismo que el coordinador académico, es una persona designada por parte de la Facultad para coordinar todas las actividades en cuanto a ver el tema de horarios, los días de consulta, los exámenes con los docentes, los viajes de los docentes, coordinarlo conjuntamente con el coordinador administrativo, que la función básicamente también es tener la indisponibilidad de todas las necesidades que puede tener el docente para el dictador de la asignatura, disponerle a los estudiantes las condiciones para que se inscriban en las materias, información, todo tipo de información a los estudiantes de esa localidad o de la región. Y bueno, este fue uno de los temas que directamente se recortó a partir de este año y eso nos notificamos ahora.